¡Suscríbete! ¡En nuestra escuela de figuras tenemos un lugar para ti! ¡Te vas a divertir! Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Trapezoide! ¡Óvalo! ¡Ostrella! ¡Rectángulo! ¡Por qué! ¡Por qué! Estrella, estrella. Estrella, estrella, estrella. 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 ¡León! ¡León! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Óvalo! Triángulo Rectángulo Círculo 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 Rectángulo, 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 rectángulo. ¡Rectángulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Suscríbete al canal! ¡Triángulo! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Rectángulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. ¡Clovo aerostático! ¡Clovo aerostático! ¿Quién quiere jugar hoy? Cuadrado, triángulo, óvalo, trapezoide. Ay, 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 ay. ¡Ovalo! ¡Ovalo! Óvalo, 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 óvalo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Camión! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? Trapezoide. Rectángulo. Triángulo. Estrella. C50. C50. No meương. La pautoma. ¡Ah, ah, ah! Triángulo, 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 triángulo. Triángulo, triángulo. 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 ¡Avión! ¡Avión! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Avión! ¡Óvalo! ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Hexágono! ¡Avión! 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 ¡Vamos! ¡Avión! 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 ¡Vamos! ¡Triángulo! 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 ¡No! ¡Triángulo! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Triángulo! 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 ¡Óvalo! ¡Hexágono! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Triángulo! ¡Rectángulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Triángulo. 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 ¡Triángulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Helado! ¡Helado! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Triángulo! 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 Círculo, círculo 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 Círculo, círculo, círculo Círculo, círculo, círculo Círculo, círculo Círculo, círculo Círculo, círculo Círculo, círculo Círculo, círculo, círculo Círculo, círculo Círculo, círculo Círculo, círculo, círculo Círculo, círculo, círculo 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 ¡Gracias! ¡Regalo! ¡Gracias! ¡Regalo! ¡Gracias! 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 ¡Círculo! ¡Payaso! ¿Quién quiere jugar hoy? Triángulo, cuadrado, trapezoide, hexágono. ¡Payaso! 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 ¡Trapezoide! Trapezoide 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 ¡Trapezoide! 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 ¡Rectángulo! ¡Trapezoide! 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 ¡Óvalo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Arbol! ¡Arbol! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Cuadrado! ¡Óvalo! ¡Hexágono! ¡Triángulo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Canculo! ¡Señor! ¡Grump! ¡Gracias! 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 ¡Hexágono! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rana! ¡Ranas! ¡Gracias! Conoce a círculo, óvalo, hexágono, triángulo, cuadrado y estrella, rectángulo y trapezoide. ¡Bienvenidos aquí están ya! Son las figuras, figuras, tus amigas, las figuras, figuras, patrocinadoras, figuras, figuras, que van a ser felices. Somos figuras, figuras, en nuestra escuela de figuras, tenemos un lugar para ti, te vas a divertir. Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Óvalo! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Trapezoide! ¡Óvalo! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Trapezoide! ¡Vamosla a la derecha! ¡Madeja! ¡Cuadrado! ¡El estrés! ¡Cuadrado! ¡Vamosla a zooxón! ¡Cuadrado! ¡Imite de volley! Círculo, 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 círculo. Círculo. Círculo, círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Mi primera universidad. ¡Helicóptero!